Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de mi prontismo que solo da una paz La cara vista es una luz de honestidad La cara vuelta es la resulta de mi vida genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto Olvidarte entre mil encantos es mucha sensación Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte Olvidarte me está matando Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Olvidarte me está matando Yo lo testigo y alabando Olvidarte me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Que Dios te quite el dolor Me cuesta tanto olvidarte 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 Nunca pensé que esto tuviera un fin, pero la vida es así Olvidarte me cuesta tanto, me cuesta tanto olvidarte El dolor ya pasará y yo te juro te voy a olvidar El dolor ya pasará y yo te juro te voy a olvidar